Ahora que estuve pensando, tú me gustas demasiado He pensado que el momento se ha llegado, tengo que hacer algo Me acerco viendo a tu boca, tus ojos me tienen loca Tus sonríes, yo como ahí como tonta sin saber qué onda Siempre es igual verte me extraer, mi mente de verdad Quiero hablarte más Y es que ya no sé qué tanto me hace falta Me apendejo si estoy cerca de tu cara Empezamos con un beso, vamos a ver si funciona A ver a dónde va esto Es que el corazón no entiende de palabras Entre más te miro más me dan las ganas Llevarte a mi cama, hacer travesuras Tú dime si ganas Y no pienses mal Me gustas de más Una oportunidad Dime si me das Me tienes a tus pies amor Así suena Colisión divina Estando tú y yo solitos, todo cambia es más bonito Nos gustamos Nos gustamos Nos gustamos, dime qué tiene de malo si avanzamos un poquito En tu troca nos subimos, tú me miras, yo te miro Si me besas no me alejo ni me enojo, al contrario yo te sigo Y a qué más da La curiosidad Me quiero quitar Tu cuervo toca Es que ya no sé qué tanto me hace falta Me apendejo si estoy cerca de tu cara Empezamos con un beso Vamos a ver si funciona A ver a dónde va esto Es que el corazón no entiende de palabras Entre más te miro más me dan las ganas Llevarte a mi cama A hacer travesuras Tú dime si ganas Y no pienses mal Me gustas de más La oportunidad Dime si me das Dime si me das Gracias.